Atención con el rebote, le cayó a Friedrich, Friedrich... ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Deportivo Merlo! ¡Gol del Charro! ¡Gol de Alejandro Friedrich! ¡Tremendo zurdazo! ¡Para levantar en vino a los hinchas de Merlo! ¡Por la Copa Argentina gana el Charro por Friedrich! ¡Deportivo Merlo 1! ¡Tigre 0! ¡Qué golazo! Lo puso como gato panza arriba en un momento Merlo a Tigre. Una sucesión de maniobras y de jugadas que culmina, que tiene su punto culminante... ...con este remate tremendo de Friedrich. Ahí, Islas, se juega la vida. Y después controla y le pega un zurdazo, pero señores, fenomenal. ¡Fulminante! ¡Fantástico remate! Lo deja hecho una piltraja. A Daniel Isla, pobre, que pese a todo el esfuerzo no consigue sacar ese remate. Antes de esta maniobra, el grito loco, la carrera loca y el grito desesperado y aliviado de Friedrich... ...que sabe que ha hecho un golazo descomunal para poner el partido 1 a 0. ¡Estaba levantando Merlo, le dije! ¡Es verdad! Después de una serie de jugadas, decía nuestro compañero Berman que pedía en penal. Se viene, se viene. Se viene Barreiro, pica Matías Díaz, la cruzaba para Díaz. Tiene que volver atrás, ¿eh? Con lo justo marca Matías Díaz, la espera Manchotti Delgado. La pelota viene por bajo para Ramiro López, jugada preparada. El centro, el cerro, el cerro, el cerro, el cerro, el cerro, el cerro, el cerro del Deportivo Merlo. Su jugador emblema, su símbolo, Leonel García. Dos minutos y un poco más del complemento. Arriba Merlo por Leonel García. Deportivo Merlo 2. ¡Tigre 0! Salió a buscarlo como si lo estuviera perdiendo. Así. Hay córner, rosa en lema finalmente. No hay queja, eso es lo que llama la atención. Si no rosa en lema, no hay queja. La pelota detenida, el toque de Ramiro López, el centro, peina a García. Y deja sin ninguna chance, sin ninguna chance a Isma. Tremendo, salió a buscar el partido como si lo estuviera perdiendo. Acabamos de señalarlo, le peina la pelota, le desvía la pelota. Golazo. Está ganando Deportivo Merlo 2 a 0 apenas si nos estamos acomodando en estos segundos 45 minutos. El banco de suplentes, esperá, esperá que viene el descuento de tigre. Y está Klaa... ¡Gol! ¡Martínez! ¡Gol! ¡De tigre! ¡Nicolás Martínez! A los 5 y un poco más de este segundo tiempo. Descuenta tigre por Nicolás Martínez. Ahora Merlo 2. ¡Tigre 1! ¿Cómo se va a poner el partido, señores? Un error involuntario, fíjate vos. Dejala, me rebota, se agacha el defensor. Tratando de no... Le rebota la pelota, le rebota la pelota a Manchot. Y termina habilitando a Martínez. Ya estaba adentro la pelota, porque decían sobre la posición del... ... Gracias.